Este curso taller en tres módulos, uno que va a abordar lo que son los cuidados corporales y el desarrollo del niño y del adolescente, otro que apunta más al desarrollo emocional, aspectos más psicológicos, desde el inicio de la constitución de una familia, también hasta la adolescencia, y por último un módulo que tiene que ver con los derechos del niño y niña y del trabajador cuidador, porque este curso está pensado para mamás, papás, personas que ejercen los roles parentales y también para quienes se quieran emplear en una actividad que tenga que ver con el cuidado de niños y niñas. Un abordaje integral, se podría decir. Sí, pensamos un abordaje integral, estamos pensando al niño en toda su subjetividad, digamos. Un niño anclado en un contexto, en una familia, con las dificultades que puede tener cualquier familia y cualquier adulto hoy en un contexto social difícil, donde es necesario amparar al niño, pero para que el niño sea amparado y pueda tener un buen desarrollo, la familia también tiene que tener redes de contención. Y desde ahí pensamos estas redes que hemos establecido entre diferentes organizaciones, donde nos incluimos también nosotros como Cátedra de Psicología Evolutiva del Departamento de Educación, para pensar junto a los padres y a los adultos que ejercen tareas de crianza, cómo acompañar a estos niños en su desarrollo en tiempos difíciles, desde el contexto, desde las incertidumbres que surgen en la crianza y demás. Este taller nosotros tomamos conocimiento desde acá del barrio, que se estaba dictando el año pasado en Barrio Alberti, específicamente en el SIC de Barrio Alberti de Obrero. Y bueno, por estar también el dispositivo de Sedronar en aquella zona, fuimos estando en contacto con distintas personas que pudieron acceder al taller y se generó un espacio de mucho aprendizaje, de construcción en conjunto, con respecto a diferentes herramientas o acompañamiento en la crianza y en el desarrollo de los niños, una cuestión que para nosotros es fundamental. Estamos trabajando todo lo que tiene que ver con el consumo problemático. Nosotros trabajamos con una población que ya está en situación de consumo o que está en riesgo de consumo y creemos que poder abordar en etapas previas del desarrollo es una forma de prevenir y es fundamental. Entonces, preparar a los agentes de crianza, ya sean madres, padres, referentes, personas que se encarguen del cuidado desde distintos lugares, es muy importante. El año pasado cuando fuimos a Barrio Obrero por este mismo taller, la gente nos decía, nos comentaban en cuanto a sus expectativas que lo veían como una eventual fuente de trabajo a esta capacitación o bien para lo que es el cuidado de sus propios niños o de algún familiar. En ese contexto, usted describe algo muy importante que es el tema de la prevención respecto de lo que puede ser el consumo de drogas a futuro, por supuesto. Totalmente. Nosotros trabajamos la prevención no desde un lugar específico, sino que creemos que todo lo que pueda proteger el desarrollo de una persona va a fortalecer para prevenir de distintas situaciones con las que nos podemos encontrar en nuestras vidas. Y una es el consumo de sustancias. Cuando se puede desarrollar una personalidad más fuerte, con más herramientas para enfrentar distintas cosas de la vida, hay menos riesgos de caer en un consumo problemático. Más allá de que vivimos en una sociedad de consumo y todos permanentemente consumimos de todo y las drogas es parte de este consumo, estamos convencidos de que las herramientas para poder cuidar a nuestros niños, para poder entender lo que les está pasando y cómo este desarrollo se va a ir dando, son fundamentales.